Artesanas de Tlamacazapa, comunidad náhuatl, perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, han innovado sus diseños de palma, tejidos a mano y elaboran bolsas para diferentes ocasiones, así como maletas para computadoras, iPad y celulares. Las señoras se dedican a la artesanía, porque aquí no tenemos fuente de trabajo más que la artesanía, la laboran y así la distribuyen en otros lugares, en otros estados de la república. Zenaida Cortés Magdalena, Isabel Ocampo Solís y Edmunda Gutiérrez Baltazar, relataron que desde los 5 y 6 años de edad, sus padres les enseñaron a tejer la palma, porque de eso se mantienen las familias en la comunidad. A los 6 años de edad aprendí a tejer, porque aquí todos tejemos la palma, aquí nada más el trabajo tenemos, no tenemos el trabajo más que esta es la palma, todo el pueblo que lo trabaja eso es la palma. Sí, entonces pues yo ahorita ya aprendí a hacer otras cosas, porque antes hacía yo puras bolsitas, y ahorita ya no, ahorita yo hago figuras. Las mujeres indígenas de la comunidad de Tlamacazapa, pues han estado innovando, haciendo cosas como por ejemplo mochilas, portafolios, van con el tiempo, por ejemplo están elaborando canastas o bolsas que son por ejemplo para laptops, para celulares, para computadoras, para cosas que van con el tiempo. Pero también le vamos buscando para que se guarden las computadoras, o para un portacelular, así trabajamos, y trabajamos surtidos, tortilleros, para salir a vender. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.